¿Te apunto muchas cosas más? No Unas gravas que hay de más Y las y piolitas 25, ral frente, 25 Pasarlo bien 25, ral frente, 25 5 Izquierda, 2 más, larga 10 Con izquierda, con pronto, derecha, 3 menos, menos Frenando, abrir A derecha, 2 más, carril, larga 30, pasar 2 más, carril, larga 30, pasar Con izquierda, 2 más, larga 10 2 más, larga 10 25, tarde, derecha, 3 menos En ras, cambia, izquierda, 3 Abrirá, tarde, imposte, menos Con derecha, 3, mucho K Con izquierda, 3, sí 50 Botes, izquierda, 3 menos Con freno, rasa, derecha, 2 más Larga 20 Menos en puente Con izquierda, 2 más 50 Derecha, 2 más, larga 10 Seguida de izquierda, 2 Larga 10, abrir Y tarde en flecha Masi Sucia Con derecha, 3 menos Larga 10 50 Derecha, 4, pasar Un poco tarde, izquierda, 3 menos Con pronto Derecha, 3 Aguantar, larga 20 25 Freno recto, izquierda, 2 más Con derecha, 2 más No ceñir Con pronto, izquierda, 2 más Poco sucio Con pronto Derecha, 5 Con pronto, izquierda, 5 Aguantar, 50 Poco tarde Izquierda, 5 Con derecha, 5 Abrirá, tarde En segundo hueco Derecha, 5 menos Seguida de pronto Derecha, 5 Larga, 20 menos Con pronto, izquierda, 4 25, pasar Tarde en flecha Derecha, 2 más Abrir A tarde en marrón Derecha, 3 Pasar Por fuera, izquierda, 3 Cerrando ese Larga 20 Seguida derecha Con encaseta Cruce a izquierda, 2 más Carril 2 más carril Seguida de poco Derecha, 2 Poca grava Larga 20 Seguida de cruce Derecha, 2 menos Pasar, tierra Tierra en esta Con izquierda, 2 Aguantar, larga, 10 Con izquierda, 2 más Larga 20 Menos, menos Poco carril Con derecha, 2 Larga 20 Menos Pinchap Con izquierda, 2 Carril Con no cenir Derecha, 2 Carril Seguida de izquierda, 3 Menos 25 Derecha, 3K Con izquierda, 2 más Con derecha, 3 Menos Carril Con ras en derecha Frenando Con izquierda, 2 en casa No cenir Se estrecha Aguantar, largamente Menos Con derecha, 2 Poco carril Con izquierda, 2 Seguida de ras en derecha, 3 25 Ras doble Frenando A derecha, 2 más Larga 20 Carril Seguida de estrecha Derecha, 2 Pasar Con bote Izquierda, 2 Con derecha Con izquierda, 1 Cruce entre postes Con derecha, 2 más Larga 20 Menos Poco carril Seguida de derecha Con izquierda, 2 más Con izquierda, 3 No cenir Poco carril Con carril Derecha, 3 Doble En ras Larga 20 Fin Se cierra Con izquierda, 4 Con derecha Con izquierda, 3 Larga 20 Menos En ras Cambia Con derecha, 4 Poco carril Frenando poco Con izquierda, 2 Más Sucia Carril Con derecha, 3 Abrir más 25 Frenando derecha, 3 Seguida de lejos Cruce derecha, 1 Seguida de izquierda Derecha, 4 Mucho K Con ras En izquierda, 3 menos Con derecha, 2 más Largamente Tierra, K Pasar Con izquierda, 3 Larga 30 En árbol A 3 Larga 10 Con izquierda, 3 menos Menos Estrecha Con derecha 3 Larga 10 Frenando Se cierra Pasar Con izquierda, 2 más Después de casa Cruce Izquierda, 2 menos Seguida de lanzadas A fondo Con derecha Frenando poco Con ras En izquierda, 3 Seguida de izquierda, 3 Menos Menos Larga, 10 Seguida de frenando Derecha Con volar Caído Izquierda, 2 Poco K Con derecha, 2 más Largamente Frenando Pasar Contar Izquierda, 1 Seguida de derecha Frenando A 2 Se va cerrando Largamente Carril Con izquierda 25 Cruce Después Stop No Venir Derecha, 2 Sucio Carril Con botes Izquierda, 2 Con derecha, 2 Botes Carril 25 25 Derecha, 1 Con izquierda, 2 Carril Sucio Fin 25 Izquierda, 2 más Poco Carril Larga, 10 Frenando Conte, se estrecha Derecha, 2 Roto Piedras, doble Seguida de izquierda, 2 25 Frenando Derecha Pasar Con cruce Izquierda, 1 Con izquierda Con derecha, 2 Sucio Larga, 20 Agua exterior Con izquierda, 3 Más 25 Frenando Izquierda Se cierra, 2 Con poco Carril Derecha, 2 Menos Larga, 20 Seguida de derecha K Con izquierda, 2 Con derecha, 3 Larga, 10 Con frenando Izquierda Con no cedir Derecha, 2 Menos Larga, 10 Seguida de tarde Izquierda, 2 Más Con derecha, 3 Doble Menos Poco Sucio Seguida de izquierda 4 Seguida de izquierda Pasar Con derecha, 3 Menos Menos Poco Carril Con izquierda, 3 Con rase Derecha, 3 Menos Poco Carril Seguida de derecha, 3 Frenando Con izquierda, 1 Izquierda, 1 Seguida de derecha, 3 50 Botes De derecha, 3 Menos Menos Roto Fin Seguida de izquierda Frenando Con derecha, 2 Más Sucio Larga, 20 Menos Con rase Cruz Izquierda, 2 Más Sucio 25 Izquierda, 2 Sucio Carril Con derecha, 2 Más Con izquierda, 3 2 Más Este que tiene 3 Seguida de izquierda, 2 Larga, 10 Freno Con derecha, 2 Menos No ceñir 25 Izquierda, 2 Bote, doble Larga, paliez Con derecha, 2 Con izquierda Con derecha, 2 Menos, doble Seguida de Sol Izquierda, 2 Con derecha Sería poco tarde Detrás de poste Cruz Izquierda, 1 Con derecha, 3 Más 25 Tarde, izquierda, 4 Con derecha, 4 Abrir A muy tarde Derecha, 2 Más Más Fin En ar Bustos Con izquierda, 3 Mucho K Con derecha, 4 Pronto derecha, 4 25 Poco tarde, derecha, 5 50 Izquierda, 3 Menos, menos Larga, 20 Seguida de derecha, 3 Larga, 20 Menos Con izquierda, 4 Posible todo K 50 Tarde, derecha, 3 Pasar poco Con izquierda, 4 Frenando Seguida de poco tarde Derecha, 3 Menos, menos Pasar Tremelo menos, pasar Esta Seguida de izquierda, 3 Menos, menos 50 Ojo, freno Se piolita aquí Tarde, derecha, 3 25 Se piolita aquí 3, 25 Derecha, 4 Posible menos Sucio carril 100 Racing izquierda, 5 Medios Frenando a tarde Izquierda, 3 Larga, 10 Relando a 3 Larga, 10 Izquierda, 3 Larga, 10 50 Izquierda, 3 50 Derecha, 4 Con Derecha, 4 Izquierda, 4 No ceñir Con pronto Derecha, 4 Pasar Con izquierda, 5 50 Larga, izquierda, 3 A pronto Izquierda, 4 Pasar poco Con derecha, 5 25 Frenando Cruce derecha, 1 Poco sucio Siguiente Tarde, izquierda, 2 Abril, doble menos Bordillo Doble menos Bordillo Con derecha 4 25 Por fuera Derecha Frenando a tarde Rotonda Derecha, 2 Menos 25 Tarde en ras Izquierda, 3 En ras 3 25 Derecha, 4 Larga, 10 Con pronto Izquierda, 4 25 Tarde Derecha, 3 Larga, 20 Con ras En izquierda, 4 Larga, 10 Izquierda, 4 Larga, 10 Seguida de derecha, 5 75 Tarde, derecha, 3 Menos Pasar Con poco tarde Izquierda, 4 Con derecha, 3 Cambia Izquierda, 3 Con derecha Con pronto Izquierda, 4 Pasar Con derecha, 5 Abril A derecha, 5 Seguida de tarde, derecha, 4 Pasar Con izquierda, 4 Menos 50 Larga, frente, fondo 100 Tarde, izquierda, 4 Poco K Con derecha, 5 Mucho K Con izquierda, 4 Con derecha, 4 Menos 100 Freno Freno Después de sol Cruz Izquierda, 2 Sucio Dos Sucio Subida de ras Frente Con izquierda, 2 Más, más Larga, 20 Dos más, más Larga, 20 Con derecha, 3 Larga, 10 Por fuera Abril A 3 Menos, menos Carril Larga, 10 Con izquierda, 50 Ras Izquierda, 3 Frenando Con derecha Con izquierda, 2 Más Con derecha, 2 Más Abril Grava exterior A derecha, 2 A 2 Contar de izquierda A 2 Más Seguida de izquierda, 3 Seguida de derecha, 2 Más Poco K Carril Larga, 10 25 Izquierda, 2 Más Frenando Con izquierda, 2 Botes A izquierda Con cambia A derecha, 3 Larga, 20 Carril Con izquierda Con derecha, 3 Menos Larga, 10 Carril Con izquierda, 3 Menos Carril K 3 Menos K Carril Con derecha, 3 Carril K Arras, frente Con derecha, 4 Pongo Carril 25 Izquierda, 3 Frenando Doble, menos Seguida de derecha, 2 Frenando Se cierra K Sucio Carril Frenando Se cierra Esta Con izquierda, 2 Paella Con derecha A 2 Frenando Aguantar mucho Largamente Con izquierda, 3 Menos 50 Pistos Frenando Ras Derecha Con pronto Izquierda, 2 Más Abrir y cerrar Frenando Poco Carril Al final Seguida de cruce Derecha Dos escalón Con derecha, 3 Abre y meta Peoramos, 3 ¿3 peor? Sí No, peor Vaya botes que meto por ahí Sra Poco No, no, tía No, no, tía Sra